Mediante un reporte anónimo en nuestras redes sociales nos comunicaban de un enfrentamiento entre civiles y personal castrense sobre la colonia El Campanario en la calle Eje Las Torres. Mencionaban al menos tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lesionados. Al arribo confirmamos que se trataba del aseguramiento de una vivienda en donde localizaron a un hombre y una mujer privados de su libertad. También fue localizado un vehículo con reporte de robo. Ya personal de la Fiscalía se encarga de las indagatorias en el lugar. Al entrevistarnos con un alto mando de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos corroboraron que no se trató de un enfrentamiento, sino del aseguramiento y rescate de dos personas secuestradas. Hay mucho armentismo por parte de autoridades. Las dos versiones son encontradas. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal.